En el acto primero de Historia Cripto Vol. 2, dejamos a nuestro protagonista, Hal Finney, criopreservado en Alcor, una empresa especializada en criónica. La criónica es un área de interés para los extropianos, grupo del cual Hal Finney también formó parte. Los extropianos, a su vez, beben del transhumanismo, de hecho son una corriente política que emana de éste. El transhumanismo fue fundado en los años 50, entre otros, por Julian Huxley, el cual escribía esto en 1957. Como resultado de mil millones de años de evolución, el universo se está volviendo consciente de sí mismo, siendo capaz de comprender algo de su historia pasada y de su posible futuro. Esta autoconciencia cósmica se está llevando a cabo en un pequeño fragmento del universo, en alguno de nosotros, los seres humanos. Quizás también se haya realizado ya en otros lugares a través de la evolución de criaturas vivientes y conscientes en los planetas de otras estrellas, pero en éste, nuestro planeta, nunca había sucedido antes. La especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma. No solo esporádicamente un individuo aquí, de una manera, un individuo allá, de otra, sino, en su totalidad, como humanidad. Necesitamos un nombre para esta nueva creencia. Quizás, el transhumanismo sirva. Un humano sigue siendo un humano, pero se trasciende a sí mismo al darse cuenta de nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana. Creo en el transhumanismo. Y una vez que haya suficientes personas que realmente puedan decir esto, la especie humana estará en el umbral de un nuevo tipo de existencia y, por fin, estará cumpliendo de forma consciente su verdadero destino. Con este aperitivo ya podemos entender un poco mejor de lo que vamos a hablar, y en los tiempos que corren, en el año 2020, seguramente este contenido, aparte de ayudarnos a entender mejor la vida, deja al fin y esa mente, las ideas, sus inquietudes. Nos va a ayudar a entender un poco mejor la configuración actual del mundo y cómo ciertas disciplinas relacionadas con la tecnología en una dimensión biológica puede estar a punto de instaurar un antes y un después en la historia de la evolución humana. Y una vez dicho esto, te invito a que te sumerjas en esta historia, te relajes, te sientes y, por supuesto, abres la mente sin ningún tipo de prejuicio onisésico. Vamos a recordar una fecha fundamental para Frank y Hal Finney. En 1992, ellos firmaron una membresía con la empresa Alcor para ser criopreservados el día que fallecieran. Para llegar a la historia de Alcor hay que hablar del transhumanismo y los extropianos, así que vamos a construir un hilo temporal para entender mejor el contexto de Hal Finney y la pertenencia a estos grupos. Y vamos a intentar responder las preguntas que dejamos en el vídeo anterior sobre qué son estos conceptos. Y el transhumanismo se define como un movimiento a favor de la mejora de la vida humana, con especial foco en superar sus limitaciones actuales, empleando para ello tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, nanotecnología, cibernética, extensión de la vida, exploración del espacio, síntesis de alimentos, realidad aumentada o criónica, entre otras. Hay vídeos muy buenos explicando qué es el transhumanismo y un portal donde se desarrolla la historia y las particularidades de esta corriente, así como otras vertientes que surgen del transhumanismo, donde se incluye también el extropianismo como una corriente política dentro de ella y vemos ideologías, tecnologías, etc. Y este portal, para profundizar sobre ello, se llama hpluspedia.org. Encontráis también historia del transhumanismo, hay varias fuentes interesantes para ello, como por ejemplo la historia del transhumanismo de Nick Bostrom de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford. El transhumanismo no nace por generación espontánea y se ve influenciada por el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin a raíz de la publicación del origen de las especies en 1859, cuyo título original es el origen de las especies a través de la selección natural y la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. De ahí se origina el concepto de eugenesia, que es un familiar de Darwin, su primo Francis Galton, el que la promociona y desarrolla creando la sociedad de la eugenesia y una serie de conferencias en el primer tercio del siglo XX. Todo esto se está desarrollando en Inglaterra, por tanto los principales personajes que narremos son de allí y tienen una relación a lo largo del tiempo a través de diferentes instituciones en torno a Oxford. La eugenesia se definía como la propia dirección de la evolución humana y se dibujaba como un árbol cuyos materiales tenían diferentes orígenes y estaban organizados en una entidad armoniosa. Estos materiales eran ciencias o disciplinas que aplicaban a la vida humana y su entorno como la genética, psicología, biología, derecho, política, arqueología, sociología, medicina, religión y otras. En esa dirección, influenciados por todo esto que se debatía en aquella época, los científicos, especialmente en la rama de biología, hacían sus propias publicaciones y en febrero de 1923 John Holden publica Dédalo o la ciencia y el futuro, el cual es un artículo bastante optimista acerca de la tecnología para la mejora de la vida humana y alcanzar una felicidad y una plenitud debido a los avances que habría en tecnología y biología, conocimiento del cuerpo, el organismo, etc. Holden también es de Oxford, se relacionaba entre otros en su juventud con Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz y también hermano de Julian Huxley. Y tanto Holden como su padre tienen un vídeo con una historia aparte para ellos porque son bastante particulares, una vida bastante variada. En el caso de Holden participó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial con el ejército británico, allí conoció el socialismo, también profundizó en esa corriente, llegando a militar en el Partido Comunista, creo que por los años 30, participó en la Guerra Civil Española incluso y su profesión era genetista, biólogo y es uno de los creadores de la genética de poblaciones. Al año siguiente, Bertrand Russell le responde a su publicación de Dédalo con Ícaro, el futuro de la ciencia, siguiendo el símil que había iniciado Holden, digamos, utilizando la historia de la mitología respecto a Dédalo y su hijo Ícaro. Para comprender un poco mejor el debate que manejaban y el contenido de los mismos, vamos a leer un poquito de este artículo de Ícaro, el futuro de la ciencia. En su obra Dédalo, Holden pinta un cuadro atractivo del futuro que pudiera sobrevenir si acaso los descubrimientos científicos son utilizados para promover la felicidad humana. Por mucho que me agradase coincidir con semejante predicción, mi larga experiencia con estadistas y con gobiernos me ha vuelto algo escéptico. He llegado a temer que la ciencia sea utilizada para promover el poder de los grupos dominantes en vez de buscar la dicha y prosperidad de los hombres. Un poco más adelante, continúa. No me propongo tratar acerca de los posibles efectos que en el futuro tenga la biología, en parte porque mi conocimiento en esta ciencia es muy limitado, pero también porque este punto ha sido trabajado admirablemente por Holden. Y cerca del final añade, la ciencia no le ha proporcionado al hombre más autocontrol, más bondad o más dominio para abandonar sus pasiones a la hora de tomar decisiones. Lo que ha hecho ha sido proporcionar a la sociedad más poder para complacerse en sus pasiones colectivas. Pero, al hacerse más orgánica la sociedad, ha disminuido el papel que desempeñan en ella las pasiones individuales. Las pasiones colectivas de los hombres en su mayoría son malignas, y las más poderosas son el odio y la rivalidad con otros grupos humanos. Por lo tanto, todo cuanto en la actualidad le proporciona al hombre poder para complacerse en sus pasiones colectivas es perjudicial. Esta es la razón por la que la ciencia amenaza con causar la destrucción de nuestra civilización. Ahí quedaba la opinión de Bertrand Russell en ese artículo de respuesta. Tenemos una persona que es clave también para la filosofía y la matemática del siglo XX. Bertrand Russell no era ajeno al conocimiento político y económico. Sus padres estaban iniciados en el liberalismo y era también ahijado de John Stuart Mill, uno de los creadores del liberalismo clásico, al que no conoció por edad, pero sí recibió bastantes cartas que dejó escritas John Stuart Mill y la lectura de toda esa información influyó bastante en su educación. Pero fue una persona que siempre buscó la tolerancia y la amplitud de mira a la perspectiva. Fue también el líder de movimientos pacifistas, antiimperialistas y, como digo, es una persona bastante interesante. En los años 30 llega al mundo de la ciencia ficción, Amazing Stories. Se publica en el año 1926 y a partir de julio de 1931, Neil Jones publica The Jameson Satellite. Lo hace de una forma secuenciada durante varios años, va narrando la historia de un científico que decide crear una cápsula para ponerse en órbita cuando muera y se mantendrá congelado hasta que, pues, una civilización extraterrestre lo pueda reanimar y recuperar a la vida de nuevo. Tanto esta revista como esta historia fueron muy influyentes para todos los amantes de la criónica, la cibernética, la exploración espacial, que convergen también en el imaginario de los extropianos. Esta revista fue pionera en el campo de la ciencia ficción, inspirando a autores que todos conocemos, a Isaac Asimov, entre otros, también a autores destacados dentro del género ciberpunk y, por supuesto, a todos los amantes de la criónica, siendo esta revista y particularmente la historia del satélite de Jameson un lugar común dentro de los amantes de la criónica. Para la década siguiente, en los años 40, retomamos a Julian Huxley, la persona con la que hemos abierto este vídeo, que llega a ser primer director general de la UNESCO entre los años 46 y 48. Cabe destacar que en la segunda mitad de la década de los 40, el mundo ha cambiado para siempre, después de la Segunda Guerra Mundial, se configura de una manera en torno a los acuerdos de Bretton Woods y las relaciones que se toman con Estados Unidos, especialmente en el continente europeo, y nace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, poco después, una década después, nacerá también el Club Bilderberg. Y en esa nueva configuración del mundo, una persona como Julian Huxley, el cual era biólogo, evolutista, también cercano a la eugenesia, de tradición humanista, escribía en la década de los 50 un libro que se llama Nuevas botellas para nuevo vino, donde de forma explícita acuñará el término del transhumanismo. Desde entonces, el transhumanismo se tiene en cuenta como una corriente de pensamiento que tiene la creencia de que el uso de la tecnología mejorará de forma significativa la vida de los seres humanos. Es decir, tendremos una plenitud y una felicidad increíble. Como si de la época del renacimiento se tratase, el transhumanismo se caracteriza por poner al hombre en el centro de la vida, alejarse de visiones teológicas. También se caracteriza por un fuerte optimismo, por el pensamiento racional, es decir, por la razón más que por la emoción o la creencia. Y bueno, esas son las premisas con las que empieza a andar el transhumanismo desde los años 50. Como dato biográfico de Julian Huxley, ya hemos comentado que es hermano de Aldous Huxley y ambos son nietos de Thomas Henry Huxley, una persona que trabajó junto a Darwin y es un fiel defensor de toda la teoría de la evolución. En el año 1960 aparece en escena la figura de Robert Ettinger, una persona que era profesor de física y matemáticas y estaba bastante interesado por estudiar la biología y especialmente cómo se comportaban organismos biológicos a bajas temperaturas. Estaba también interesado en la longevidad y en la inmortalidad y creo en el año 1960 la sociedad inmortalista y pretendía alcanzar la longevidad a través de la tecnología, la educación y la investigación. Robert Ettinger es un estadounidense, hijo de emigrantes judíos, combatió también en la Segunda Guerra Mundial, ahí empezó a profundizar sobre estas inquietudes, lo que le llevó a fundar esta sociedad. La década de los 60 es bastante importante para el tema de la criónica. Justo dos años después, Evan Cooper, una persona que firmaba sus escritos con el seudónimo de Nathan During, publica Inmortalidad físicamente y científicamente ahora y también funda la Life Extension Society, una organización pionera sobre criónica para promover y llegar a protocolos operativos para criopreservar cuerpos. El lema de la organización era evidente, congelar, esperar y reanimar. La obra que publicó Nathan During en 1962 hablaba específicamente de eso, congelar cuerpos y reanimarlos en un futuro. Dos años después, Robert Ettinger, la persona que hablamos hace un momento, publica Perspectiva de Inmortalidad en 1964. Dada la posición de Robert Ettinger y que tenía mucho más alcance y más difusión su obra y la trayectoria que llevaba hablando precisamente de temas relacionados con la criónica, que entonces no se denominaba criónica, no había nacido el término, provocó que este libro se conociera mucho más y fuera reconocido como el primero que realmente está hablando de la propuesta de la inmortalidad respecto a la criopreservación. Aunque, como digo, no se emplea el término criónica y siempre se habla de congelar cuerpos y mantenerlos en bajas temperaturas. Robert Ettinger se considera el padre de la criónica y, años después, en la década de los 70, fundaría el Cryonics Institute en 1976, una empresa totalmente operativa que da servicios específicos de criónica. A mitad de los 60 también tiene lugar un hecho importante, protagonizado por Irving John Wood, el cual es un británico nacido en Londres que es hijo también de emigrantes judíos de origen polaco y es un criptoanalista de fama mundial, un pionero de la informática también. Trabajó junto a Alan Turing en ese centro emblemático de la inteligencia británica de la Segunda Guerra Mundial, Bledgley Park, donde, entre otros logros, consiguieron romper el cifrado de la máquina enigma que utilizaban los nazis para comunicarse. Este señor, en 1965, publica especulaciones sobre la primera máquina ultra inteligente y aquí desarrolla o plantea varios conceptos, uno de los cuales muy importantes hoy día en la inteligencia artificial como el de explosión de inteligencia y también planteaba la importancia de estudiar el cerebro para ayudarnos con esa información a crear esa máquina ultra inteligente. Además de todo esto, John Irving Wood es una persona importante para los extropianos porque en su trabajo también sienta las bases de lo que se denominará la singularidad tecnológica. Y esto de la singularidad tiene que ver con el momento donde las inteligencias artificiales sean capaces de superar la inteligencia humana e incluso de crear nuevas formas de conocimiento y de inteligencia que, como digo, nos supere y, pues, no sabremos qué pasará entonces. Como producto de todas estas influencias, en la década de los 60, la criónica sufre un auténtico boom en Estados Unidos. Tanto personas de un perfil más serio como verdaderos oportunistas se lanzan a crear sus propias organizaciones. Vamos a hacer un repaso de las principales para que veáis que empezaron a salir como setas. 1963, Life Extension Society, creada por Evan Cooper. Año 65, Sociedad Criónica de Nueva York, creada por Curtis Henderson, Saul Kent y su amigo el señor Berner. Año 66, Crioker Equipment Corporation Arizona, fundada por Ed Hope, un empresario que venía del mundo de las pelucas. Año 66, la Sociedad Criónica de California, fundada por Robert Nelson. Año 67, Sociedad Criónica de Michigan, creada por Robert Ettinger. 1969, Sociedad Criónica del Área de la Bahía, creada por Harris, Talbot y Swank. Había otras empresas que daban soporte operativo para la criónica. Y las más relevantes eran CrioSpan, que daba servicio a la Sociedad Criónica de Nueva York. Cryonics Internment y General Fluidics, que daban servicio a la Sociedad Criónica de California. Y TransTime, que dio servicio a la Sociedad Criónica del Área de la Bahía. Y también a Alcor, que se constituyó en los años 70 y hasta que estas empresas no tuvieron un servicio integral, recibían soporte de empresas especializadas para estos procesos. Como se puede apreciar, a partir de la década de los 60, se instaura el término criónica, siendo Curtis Henderson, Saul Kent y Berner, los creadores de la Sociedad Criónica de Nueva York, los que instauran y acuñan este término, para referirse a la conservación de cuerpos humanos en bajas temperaturas. En estos años, pasa de todo. Si os interesa, hago un vídeo exclusivamente solo de esta década y de los 70. Dejadme los comentarios si tenéis interés. Y la verdad que vamos a dejarlo en que es una década de ensayos. Pero en el año 67, aunque se había congelado una persona anteriormente, una mujer que previamente había sido embalsamada. En el año 67, Robert Belfort, es la primera persona que se considera que ha sido criopreservada con procedimiento criónico. De hecho, es la única persona criopreservada antes de 1974 que hoy día sigue en ese estado de congelación y, según las revisiones que se han hecho, parece que el cuerpo está en buen estado y se ha mantenido durante todo este tiempo criopreservado. Como se puede imaginar, la custodia y el mantenimiento del cuerpo congelado de Robert Belfort fue una odisea. El caso es que hasta el propio hijo, durante unos años, se encargó de la custodia de la cápsula donde estaba su padre y de que, por supuesto, tuviese suministro del nitrógeno líquido oportuno para que su padre no se descongelara. Desde 1987, el cuerpo de Robert Belfort descansa en las instalaciones de Alcor y está mantenido de forma óptima. Para los amantes del cambio de la tecnología y, por supuesto, para los extropianos, hay una fecha en el calendario importante que nos lleva a 1970, cuando se desarrolla el primer microprocesador. Lo hace la empresa Intel y la persona responsable del desarrollo es Federico Fagin. Dos años después nace Alcor en 1972 y el nombre original es Alcor, Sociedad para la Hipotermia en Estado Sólido. A partir del año 77 pasará a llamarse Alcor Life Extension Foundation o Alcor, Fundación para la Extensión de la Vida. Y el nombre de Alcor proviene de una pequeña estrella que forma parte de la constelación de la Osa Mayor. Alcor es una organización que fundan un matrimonio, Fred y Linda Chamberlain, y realmente nace de su interés común por la criónica y participaban en eventos realizados por la Sociedad Criónica de California. Empezaron a tener diferencias con la gestión de Robert Nelson en la organización de California y decidieron montar su propia empresa para gestionar y promover la criónica acorde a su visión y especialmente de cara a profesionalizar esa actividad. La década de los 70 será una década donde se busque profesionalizar, como digo, esta actividad. Sin embargo, hay una serie de hechos protagonizados por Robert Nelson que crean una crisis importante dentro de la criónica y también lo que hace es que se perfilen empresas como Alcor y Crayonics Institute, como digamos las más confiables dentro del sector que se estaba creando. En el año 74 tiene lugar la última congelación de la Sociedad Criónica de Nueva York. En el 74 también tiene lugar la primera congelación de la Sociedad Criónica del Área de la Bahía con la empresa TransTime. En el 76 también Alcor tiene su primer paciente criopreservado que será el padre del fundador Fred Chamberlain. Y en el año 76 también se incluye la neurosuspensión. Es decir, a partir de ahora, además de criopreservar cuerpos completos, también se criopreservarán cabezas con sus cerebros correspondientes. En el año 78 se fundó una empresa importante en tanto el futuro de Alcor como en la criónica la crea Jerry Leaf, el cual también llegará a ser presidente de Alcor y director de investigación y desarrollo en esta organización. La década de los 80 es un tiempo que arroja también luz al mundo de la criónica. Un hecho importante es la primera publicación específica sobre criónica, una newsletter que acabaría siendo una revista. En el año 81 el Instituto para Estudios Biológicos Avanzados empieza con la publicación de Cryonics Newsletter. Al año siguiente esta empresa se fusionará con Alcor y a partir de noviembre de 1982 este magazine newsletter estará firmado por Alcor Life Extension Foundation. A principios de la década de los 80 también son bastante importantes las publicaciones de Eric Drexler, el cual nos habla de nanotecnología molecular y cómo comprenderéis. A todos los futuristas que van a crear los extropianos en pocos años esta información les encanta, porque el futuro que ellos quieren cada vez está más cerca. En 1983, Bernard Binge trae el concepto de singularidad cuya semilla ya había puesto Irving John Good con aquella publicación de La máquina ultra inteligente y su concepto de explosión de inteligencia. Y de lo que hablaba era de la próxima era de la inteligencia artificial fuerte. En el año 86 Eric Drexler de nuevo publica una obra llamada Engines of Creation, Motores de Creación. ¿Y de qué habla? Pues habla de una era específica de nanotecnología. Llegando al final de la década de los 80 ya se empieza a crear ese movimiento de los extropianos un año antes. Hay un hecho importante, es una de las principales batallas legales que se viven en Alcor y es la historia de Saul Kent, uno de los creadores de la sociedad criónica de Nueva York y su madre Dora Kent. El resumen es que este señor criopreserva a su madre cuando muere, le hace una autopsia al cuerpo de la madre, todo en orden, y un tiempo después hay una serie de requerimientos para volver a hacer una autopsia. Y la cabeza de la madre de este señor, que es lo que se ha criopreservado, no aparece por ningún lado. Llega un momento que cuando acaba el proceso judicial hay una serie de televisión que se llama First Person, que básicamente son historias contadas en primera persona con planos cortos de la persona que habla, donde Saul Kent narra la historia que sucedió con su madre. Está en YouTube, así que si lo quieres ver, está en inglés. Es muy interesante, a la vez que un poco creepy. Y le llamaron a esos capítulos, desmembré a mamá, igual que se llamaba una película de terror. O sea que Saul Kent no se cortaba un pelo a la hora de explicar su situación. Y de hecho, aunque alargue un poco el vídeo, voy a poner aquí un extracto de lo que dice este señor en español en la entrada de este programa. ¿Por qué la muerte es algo malo? Porque es el final de la vida. La muerte no es la segunda peor cosa que te puede pasar en la vida, es la peor cosa que puede pasarte. No se trata de si la muerte es mala o buena, ese no es el asunto. El punto es que se trata de la desaparición de todo, no puedo imaginar nada peor que eso. Morir significa dejar de ser para siempre. Hay personas que me dicen que no tienen miedo de morir. Y yo les pregunto, si te pongo una pistola cargada en la cabeza y me dispusiera apretar el gatillo, ¿tendrías miedo? Y ellos dicen, sí. Ok, entonces tienes miedo a la muerte. Veo a la gente decir, no, en realidad no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a hacerme viejo. Bien, es exactamente lo mismo, es lo mismo. Envejecer es el proceso por el cual te mueres. Y bueno, esas eran las palabras de Saul Kent, un pionero y activista de la criónica, que aparte de fundar la Sociedad Criónica de Nueva York, en el año 1977 fundó la Sociedad Criónica de Florida y en el año 1980 creó una empresa de complementos nutricionales relacionados con la longevidad que se llamaba Life Extension Foundation. No se debe confundir esta con la Life Extension Society que creó Evan Cooper, ni tampoco con Alcor Life Extension Foundation. Aunque, si es cierto, que están relacionadas, ya que Saul Kent donaba gran cantidad de dinero a Alcor procedente de la venta de los productos en su empresa. Además, Saul Kent tiene otro hito importante y es que en el 66, cuando creó la Sociedad Criónica de Nueva York, fue realmente la primera persona que creó una revista especializada en criónica y llamó Cryonic Report, aunque cesó la edición de la misma y luego, como hemos dicho antes, empezó The Cryonic Newsletter, que al final acabó editando Alcor hasta hoy día. Y al año siguiente, del caso de Saul Kent, en 1988, dos hechos relevantes. El primero, Dick Kler, productor, actor y guionista, es la primera persona que gana un proceso judicial por su derecho a ser criopreservado en el estado de California. El segundo es el nacimiento oficial de la extropía, los extropianos a cargo de estas dos personas, Tom Bell y Max O'Connor, que posteriormente se cambiarán los nombres y firmarán sus publicaciones como Tio Morrow y Max Moore. Lo que en élfico significa lo sabía Friki y luego estaban estos dos. El verano de 1988, en agosto, ve la luz la revista Extropía, vacuna para el shock del futuro. Como se puede ver en la editorial, la extropía se explica como el proceso de incrementar la inteligencia, la información, la energía útil, la vida, la experiencia y el crecimiento. El extropianismo, por tanto, es la filosofía que mira y promueve los objetivos en los que se centran los principios extropianos, los cuales, en su versión 1.0, eran la expansión ilimitada, el optimismo dinámico, la autotransformación y la tecnología inteligente. Y en este primer número dedicaban una amplia extensión de páginas a explicar todos los puntos de interés de los extropianos y el punto de vista acerca de cada uno de los asuntos, como son la bióstasis, memética, criónica, nanotecnología, consumo de drogas empáticas como LSD, THC y MDMA, colonización del espacio, orden espontáneo, inteligencia artificial y cualquier tecnología que si no nos hace inmortales nos permita por lo menos poder recuperar conciencias y poder descargarlas como si de un archivo se tratase de un cerebro crío preservado a, por ejemplo, una máquina o un robot o quién sabe si otra persona. La historia de los extropianos continúa por la década de los 90 y justo en el año 1991 fallece Jerry Leaf, creador de Criovita, una empresa que fue importantísima en la historia de Alcor. Compartieron tiempo, espacio y personal y Jerry Leaf es importante porque es pionero en técnicas de criónica moderna y, desde que falleció, permanece criopreservado. El número de septiembre de 1991 de la revista Cryonics fue dedicado en gran parte a la historia de Jerry Leaf y sus contribuciones y hay artículos escritos por sus compañeros de entonces y en el mismo año 1991 Max Moore y el señor Tom Monroe crean el Extropi Institute. Tendrá una vida de 15 años desde 1991 hasta 2006 y es también este año cuando se crea la lista de correo de los extropianos. La crea un criptógrafo cuyo nombre es Perry Metjer, el cual hoy día precisamente tiene cuenta en Twitter y está activo y la lanzan para crear un grupo sobre los temas concretos relacionados con la extropía y el extropianismo. Y esta misma persona, Perry Metjer, diez años después creará la lista de correo criptografía, famosa en el mundo entero porque de ahí salió el paper de Bitcoin y también las primeras conversaciones que la gente interesada como Ray Dillinger o Hal Finney empezaron a tener con el mismo Satoshi Nakamoto. En el caso de Hal, la historia de los primeros correos con Satoshi se cuenta en el primer acto de esta historia que lleva por título El Paciente 128. En el punto de la historia de principios de los años 90, Hal Finney ya estaba colaborando con Phil Zimmerman en PGP y estaba involucrado en dos grupos principalmente. En los extropianos, en cuya lista participa activamente durante los 90 y en la lista de los cypherpunk. Como el mismo Hal Finney comentó durante alguna entrevista. Le influenciaron bastante las historias de ciencia ficción y también la obra que vimos de Robert Ettinger publicada en 1964, Perspectiva de inmortalidad. De esta forma podemos entrar de lleno en un mirror que tiene Wayday en su propia página web donde aloja gran contenido de lo que se debatía en esa lista concretamente entre los años 1996 y 2003. Y si profundizamos dentro de la URL extropians.wayday.com veremos todos los asuntos sobre los cuales hablaba Hal Finney que eran bastante variopintos, siempre teniendo en cuenta dentro del contexto de los extropianos y los temas que ya hemos comentado que le interesaba a esta comunidad. Había otras dos personas muy importantes en la criptografía moderna en esta lista y todos conocéis y eran Nick Szabo y Wayday. Personas con la que Hal Finney tenía una gran correspondencia y una relación personal bastante cordial. Hal Finney también tenía sus propias dudas sobre ciertas tecnologías de futuro y en uno de los correos planteaba su escepticismo sobre el tema del comercio electrónico sin cables en una era wifi que hoy día es algo totalmente cotidiano. Pero entonces llegó un momento el 25 de mayo del año 2000 que le parecía también que era un concepto que ya se estaba vendiendo más de la cuenta y ahí expresaba esa opinión y le respondían sus compañeros. Esta es una de tantas. Hablaban de privacidad, de la compra de ciertos complementos nutricionales, cuáles eran los principios activos, sitios seguros donde comprar, hablaban también de política, hablaban también de criónica, hablaban de la historia de algunos de los casos, también incluso proyectaban su preocupación porque en un futuro todo esto lo estuviera leyendo generaciones no tan lejanas como por ejemplo nosotros que estamos hurgando ahí en el contenido de lo que hablaban. Y en todo este mundo de contenido que se estaba desarrollando acerca de estos asuntos se seguía publicando la revista Extropi que llega un momento que la llaman el periódico del pensamiento transhumanista. Y el verano de 1992 incluyen dos cosas muy interesantes. El primero una revisión de los principios de los extropianos a cargo de Max Moore, el cual incorpora otro punto como es el orden espontáneo a los principios extropianos. Y también vemos una colaboración de Fran Finney, la mujer de HAL sobre ejercicio y longevidad. Recordamos que Fran Finney tenía conocimientos de biología y medicina y estaba especializada en fisioterapia y cabe destacar que el artículo cuenta con unas tres páginas y media y hay 27 fuentes y que se pueda contrastar todo lo que expone en el documento. Paralela a la actividad editorial de la revista Extropi, recordamos que estaba también cryonics por parte de Alcor y en el año 1994 publican los artículos de Ralph Merkel que están titulados como la reparación molecular del cerebro. Esta obra de Merkel que está publicada también en su propia web merkel.com es bastante extensa y se publicará en dos números de esta revista. Y todo esto de la reparación molecular del cerebro tiene que ver obviamente con la capacidad de poder reanimar todos los cerebros criopreservados pero también de la combinación de nanotecnología e inteligencia artificial que pueda favorecer la reparación de los tejidos y de las células de forma que en un momento dado podamos tener autoregeneradores gestionados por nosotros mismos o una inteligencia externa. Este mismo año en 1994 empiezan a organizarse desde el Extropi Institute las conferencias sobre transhumanismo y extropía. La primera tiene lugar desde el 30 de abril al 1 de mayo de 1994 en Sunnyvale, California. Si has visto el resto de vídeos sobre historia cripto verás que en este año también había otras conferencias como las hacker conference o las conferencias cripto, todas en la misma zona. Se estaban mezclando y trenzando unos buenos grupos de personajes y conocimientos. A raíz de que los extropianos cada día se hacían más públicos ese mismo año, como también pasaría anteriormente con los cypherpunks, fueron contenido dentro de la revista Wired. En lugar de ser portada como los cypherpunk tenían un artículo extenso en el número de octubre de ese año 1994. Continúa la década de los 90 y siguen publicando los extropianos su contenido y difundiendo sus ideas. Como explicábamos antes hay una relación entre los criptógrafos y este grupo de la extropía. Y en 1996 se publica en la revista Extropy la obra de los smart contracts de Nick Szabo. Se publica con el título smart contracts, construyendo bloques para mercados libres digitales. Y continuará la década de los 90 e incluso empezarán los 2000 y los extropianos, que ya se han hecho un grupo fuerte, continuarán su actividad repitiendo estas cosas que hemos contado, sus ciclos de conferencias, la publicación de su revista y compartiendo conocimiento en la línea de la criónica, la criopreservación, nuevos métodos de transferencia de información e incluso de copias de seguridad de tu cerebro por si una muerte drástica te sobreviene, que puedas tener un backup de tu conciencia y tu memoria. Y entre todos estos debates y desarrollos futuristas van pasando los años y llega 2006 y el señor Max Moore y Tom Morrow deciden que la misión de los extropianos ha sido finalizada con éxito y que cierran Extropy Institute. A partir de aquí especialmente Max Moore se centrará en la promoción de la criónica siendo incluso el CEO de Alcor durante algunos años y podemos encontrar bastantes artículos y editoriales escritas por el señor Moore dentro de la revista Cryonyx de Alcor. Durante los años 2006, 2007, 2008, nuestro protagonista Hal Finney también escribiría en otros portales relacionados con el humanismo. En este caso en el blog del Instituto del Futuro de la Humanidad, que se llamaba literalmente leído en castellano Overcoming Vias, Hal Finney escribió hasta 33 artículos y también fue muy activo en el debate que se generaba en los comentarios de los mismos. Hay otra web muy especial cuya línea editorial está basada en el pensamiento racional y en el optimismo práctico, que es algo con lo que el transhumanismo y los extropianos también se llevan bien. Y esta web, llamada Less Run, Hal Finney publica en octubre de 2009 su propio testimonio de cómo recibe el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. Y lejos de ser un documento que transmite algún tipo de pesimismo o depresión. Se mantiene optimista, incluso cómico, y también hace un pronóstico analizando lo que la enfermedad le da de margen. Él sabe que entre dos y cinco años incluso con respiración mecánica a partir de cierto punto puede estar consciente, aunque su cuerpo se vaya paralizando. Si vemos la historia de Hal Finney, efectivamente así fue. Hasta el último momento de consciencia Hal Finney estaba desarrollando utilidades para favorecer su autonomía. También hay que destacar, como mencionamos en el vídeo anterior sobre la vida de Hal Finney, que este año Finney ya llevaba varios meses involucrado con Bitcoin y la relación con Satoshi Nakamoto. Al año siguiente, 2010, ve una actualización completa del manifiesto de los extropianos y ya se le llama Manifiesto Extropista y es una actualización de los principios extropianos de 1988 de Max Moore a cargo de Brecky Thomason y Hank Pelliser, que son la segunda generación de extropianos que vienen con esta revisión y continúan el movimiento por su cuenta. Dos años después, en 2012, tiene lugar el 40 aniversario de Alcor. Y se publica un número especial donde se destaca a un miembro llamado Todd Huffman. La vida de esta persona bastante interesante también, os voy a dejar en la descripción del vídeo el link para la descarga de la revista. Y con esta persona se da un caso muy particular y es que tiene tatuado en su cuerpo una serie de instrucciones por si tiene cualquier accidente o complicación de salud para que no lo embalsamen y no le realicen una optosia y se prepare un protocolo de bióstasis. Para el año 2012, tanto Alcor como el Cryonics Institute son las dos organizaciones principales de criónica realizando una actividad de forma continuada y albergando entre los dos a más de 300 pacientes criopreservados. Dos años después del 40 aniversario de Alcor, 2014, llega el fallecimiento de Halfini y su criopreservación como hablamos en el vídeo anterior. Y ahí se comenta en ese post ya también histórico de la página de Alcor que el 28 de agosto de 2014 a las 8 y 50 de la mañana Halfini falleció y fue criopreservado a la edad de 58 años en Scottsdale, Arizona. De la misma forma, Max Moore informó a todas las personas de la lista de los extropeanos del fallecimiento y criopreservación de Halfini y aquí, aunque continúa, podemos dar por finalizada la historia del acto 2 del paciente 128. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber llegado hasta aquí y si aún no lo estás, pues suscríbete y si te parece interesante este contenido, compártelo. Muchísimas gracias, un saludo, chao.